En los últimos años, la crisis, entre otros factores, ha hecho que haya aumentado el número de indigentes en las calles. Alberto Ruy Gallardón reclama una ley estatal que los ampare, ya que son muchas las ciudades españolas en las que deambulan y los vecinos cada vez se quejan más de este problema. Porque a los demás nos haga un poco feo, me parece muy cruel, ¿no? Lo que hay que ponerse dentro de estas personas porque están ahí. Entonces, que los quitan de la calle porque les dan una vida digna, un trabajo y un sitio donde poder vivir, me parecería genial. Ahora, ¿por qué haga bonito, no? No, no sé si será limpiar o simplemente políticamente la cosa. Porque otra cosa no veo, no... Quitarlos nunca lo van a quitar, porque siempre lo he sabido y les hay y les habrá. Que haya más o menos es otra cosa. Pero es una cosa política, nada más. Pues, hombre, yo creo que si al final consiguen que no haya mendigos, quitan el paro y todo el mundo trabajando, pues no será necesaria la ley. Llevarlos, pues a ver a dónde los van a llevar, ¿no? Es decir, en verano a lo mejor, no tanto en invierno, yo creo que sí que los lleven o que estén en albergues más que nada por ellos. O sea, que es una cuestión política. Yo creo que esas cosas son siempre política pura, ¿eh? Nada más. No sé si realmente hay un interés por, bueno, pues por ellos mismos. Yo creo que lo hace por estas personas y por la ciudad. Es un bien para los dos, para los mendigos y para la ciudad. Porque es verdad que a veces cuando pasamos, pues es que se nos cae el alma de ver mucha gente ahí que tenga que estar en la calle. Pues yo creo que si consiguen, pues no sé, hacer albergue de día y que estas personas puedan dormir en un sitio cerrado, pues yo creo que... Hombre, pienso que de cara a la imagen se beneficia el ciudadano, la ciudad. Los mendigos, pues puede ser esta, supongo que lo va a retirar, pero que vayan a sitios donde puedan estar bien bien atendidos y cubiertos. Y el problema, bueno, el problema de los mendigos es la imagen que da, nada más.